Finalmente, en medio de la expectativa nacional, por primera vez en la historia, un expresidente de Estados Unidos se presentó ante la justicia para ser procesado. El expresidente Donald Trump llegó a la corte de Manhattan bajo un alto despliegue de seguridad. En el momento en que Trump pisó el interior de la corte, fue declarado técnicamente bajo arresto y en custodia de la policía de Nueva York. Es el primer presidente, expresidente, que ha sido acusado formalmente en frente de un juez en un tribunal penal de comisión de crímenes por haber sido acusado por un gran jurado. Una vez conocidos los 34 cargos de los que se le acusa, todos ellos por falsificación de registros comerciales en primer grado, Trump se declaró no culpable de las acusaciones. Esto es naturalmente normal. Vale decir, muy poca gente se declara culpable, a menos que las pruebas sean tan contundentes y de prácticamente decir, vamos a ver, vamos a tener una pelea, una pelea legal. Consultada sobre las reacciones de la Casa Blanca, la portavoz dijo que no tenía comentarios sobre el caso y que no era un tema en el cual el presidente Biden estaba enfocado. El lenguaje corporal del expresidente en la corte llamó la atención de nuestro experto en criminología. Él se dio cuenta que esto era algo serio, era Donald Trump solo, que se presentaba como la persona que tiene que responder. Así que yo creo que al final la mentalidad de triunfo, particularmente en el campo legal, está un poco desapareciendo mismo en su mente, en su cara. Aún no queda claro si el juez le ha impuesto alguna medida restrictiva por la cual el expresidente no pueda hacer declaraciones públicas sobre los cargos de los que se le acusa. Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Noticias Estrella TV.